Sí, pasamos de Unión de Sunchales a Sarmiento de Junín y hoy por hoy me encuentro en Patronato de Paraná. ¿Tiene tarea específica en el cuerpo técnico? En este momento es ser analista de video y ayudante de campo. Contarle un poquito a la gente que no conoce mucho del tema y que trata específicamente la tarea. La tarea específica del analista es tratar de observar todas las conductas que pueda llegar a tener el rival en cuanto a lo que se pueda mostrar en video y también en cuanto a lo que se pueda mostrar en cuanto a números, en cuanto a estadística, conexiones entre los jugadores, por qué lugar atacan más, qué jugador con qué jugador se pasan más la pelota. Todo ese tipo de números más lo que sean conductas como te dije observables de video y a su vez también todo lo que sea a corregir y a mejorar de nuestro partido y todas las estadísticas a mejorar también en cuanto a pase, eficacia, tiros al arco y todos los números que se te puedan ocurrir, ahí estoy yo mirando. Vos como DT recibido, ¿cuál es la experiencia, lo que rescatás de todo este viaje, este periplo que has llevado durante tres años en un fútbol más profesional? La experiencia es que vas conociendo diferentes formas de pensar y de trabajar. Me tocó trabajar con dos cuerpos técnicos distintos a nivel profesional, formas distintas de trabajo y bueno, también me da la posibilidad a mí, a la experiencia que ya venía trayendo, de poder estudiar y de poder trabajar, poder agregarle cosas que he ido aprendiendo de estar con ellos. Dentro de los roles que has ocupado dentro del fútbol, como DT, como ayudante de campo, como analista de video ahora, ¿en qué situación te encontrás más cómodo? Y como cómodo, lógicamente, que el hecho de ser analista de video o ayudante de campo te quita la responsabilidad de tomar 100% las decisiones, entonces es como que ahí descansas en que de última la cara visible y el que toma las decisiones es otro, pero como desafío y como adrenalina y demás, ser técnico es lo que a mí me motive y que es por eso que yo empecé a estudiar la carrera. Después, lógicamente, te vas adaptando al medio que vas encontrando y para mí, teniendo la posibilidad de irme en su momento a Sunchales, a crecer, de ahí saltar a B Nacional y de ahí saltar a Primera, ni hablar que en el lugar en el que estoy, estoy recontra contento, pero a elección ser técnico es lo que más me gusta.